El comandante de la Policía Valle también hizo referencia al cartel de los más buscados en la Ciudad Señora. Se ofrece recompensas. Precisamente estamos haciendo la difusión del cartel de los más buscados. Este cartel está haciendo la difusión de seis delincuentes. Estos delincuentes han sido judicializados por la Policía Nacional de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Estamos hablando de delincuentes recurrentes en delitos tan graves como homicidio, concierto para delinquir, entre otros. Las personas que brinden información privilegiada que nos pueda conducir a la captura se les da una recompensa de hasta 20 millones de pesos por esa información privilegiada que nos puedan aportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!